de la categoría basto y hay un hombre de a caballo en el 1 se me acopla la guitarra, igual lo voy a acompañar si he venido compañero, porque vine a improvisar si hay un hombre en el 1, de este suelo cordobés hay tres pingos, hay tres fletes, en el 1, 2 y el 3 se fue al 1 señores y arrasco, hay lo tenés animal de la caballada de quintero se llama Damián Bravo, en el centro del campo de Gineseada a la corcoviada larga, tiempo, tiempo, tiempo Damián Bravo señores es el amigo Damián, bravo usted me lo decía que era dura la porfía, tiene sangre de titán mis versos vienen y van, y claro, se queda sola la copla que se hace a Oriola, mientras voy improvisando para irlo acompañando al gran Dario Barzola Bracón es el tropillero, es el cantón, el palo 2 y estaba pensando yo de improvisarle a Parceno, se vea lindo este madero, mejor dicho, estos trinos, no me aparto del camino diré en mi vocabulario, en el 2, está Javier Barrio que del pago de Rufino improvise compañero, las alas no voy a cortar al contrario, se la agito para que pueda volar gracias payador señores, ahí estamos, palo número 2 tengo al de Rufino 1, de los hombres más cobradores de premios de mi pueblo del pago de Rufino de mi zona, se llama Javier Barrio y en el palo número 3 lo tengo a su hermano, a Rodrigo por allá pero en el palo número 1, ya vino otro animal, ya te digo, ahí está vamos a ver, la tacuara vino, que de Quinteros al palo número, palo número 1 me voy con el Javi, me voy con el Javi, este hombre va a estar en el broche de oro después vamos Javi, viejo no va, el de Rufino el hombre, ahí lo tenés trabajando en la lucha, el de sombrero grande, el que trabaja, el de bracón y el animal bueno, 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 Javier Barrio se llama, el de Rufino, del barrio norte ese llega desde Tupago y es andador de camino ahí tiene al amigo Barrio, daros de allí de Rufino bueno, vamos desandando, sin derecho y sin revés porque lo tengo montado al hermano allí en el tren claro que sí, señores, lo tengo al Rodrigo Barrio el hombre que, a ver si me acuerdo, 21 de abril pasado sufrió unas quebraduras en la mano de, la mano del lado del reben la mano derecha, ahí estamos, pero ahí está nuevamente de a caballo, hace poco día, mirá, hace un mes y ya, ya lo tenés de a caballo, señores, de nuevo se tropeó allá por el pago de Lincoln en la fiesta del Darío Ascunes señores, lo tengo en el tren, se llama Rodrigo Barrio, se llama la tapera buena reservada de la caballada de Rionda palo número uno palo número uno, tengo a Carlito Gaño que monta la tacuara animal de la caballada de Quinteros en el dos el Darío Ortega que monta la miseria animal de la caballada de Brancón y después en el tres, se va preparando el Carlito Videla que monta las juntas animal de la caballada de Rionda digo, para que se vaya alistando hay un hombre de a caballo hermano del que se fue recién del palo dos, payador si en el palo tres, pues hay un paisano de a caballo lo digo y lo subrayo y hasta pega un sapucay claro, andadores por ahí va firmando los garrones buscando las cerrazones y hermano se lo detallo sobre el lomo del caballo son campeón entre campeones ahí está la Silvia, su madre hoy hablabas del Horacio de la madre de los montadores por ahí Marisa la mamá de Primo, la mamá de Martín y nos venía a la mente aquella vieja querida y recordada Juanita Pugliese la mamá del Mingo Pugliese que era la mamá de todos los montadores de los campos de jineteadas cuanta fiesta compartida con esa vieja querida señores, estoy en el tres estoy, se llama Rodrigo Barrio el rionda el animal y ahí nos van a atajó vamos Rodrigo, viejo, no va ella caballo, chiquita es buena es para aplaudirla le va a volver, le va a volver le va a volver, le va a volver le volvió, le volvió, le volvió aplaudimos San Joaquín vamos Pallador ayúdamelo ahí querido como sea le volvió como gato entre la leña a jinetear pues en Peña de Arío lo comprobó lo que le decía yo, colombre con emoción defiende la tradición y pa' que nada se esconda la yegua de Diego Rionda pues un tremendo campeón te lo tiró